Pobrecita el alma mía que quedó sin esperanza Llorando de noche y día por la joven María Almanza Llorando de noche y día por la joven María Almanza Yo conocí a María Almanza en el brocal de un ancho paso La conducía está a su casa en el pueblo de Don Alonso La conducía está a su casa en el pueblo de Don Alonso ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Arriba Lito Mesa! Ahí la fui enamorando hasta él llegar a su casa Así consiguió Lisandro amores con María Almanza Así consiguió Lisandro amores con María Almanza ¡Ey, John Baird! ¡Ey, John Baird! ¡Ey, John Baird! Gracias por ver el video.